Como el león, que es el otro animal que nosotros usamos, los dos tienen el mismo significado, dar fuertes, buenos augurios cuando uno va a comenzar algo. En este caso es Año Nuevo, porque estamos haciendo eso. Y en cada local que uno entra, le está dando... ...pasión, fuimos a Super a comprar sofitas, fideitos chinos, todo divino. Bueno, y esto es lo que estabas esperando, me imagino, ¿no? Que pasara el león. ¿No te asustó? ¿No te dio miedo? Nada. A pesar de que tú es chiquita, no te da nada. Dice que suenan fuerte los tambores, todo, pero... ¿Sacaste fotos? Con los gorditos, ¿sí? Con los gorditos. ¿Con los gorditos? Bueno, que disfruten mucho. ¿De dónde vienen? Somos de la colección de la italiana. Justamente marcaba eso, ¿sí? Que veía, que seguramente era vos y a tu nieto que los veía con el gordito de la comunidad.